Agradecer a la Sociedad de Cazadores El Corzo de Coaña su colaboración desinteresada con el programa de este día, así como a los cotos de Calza de Navia, Boal, Villallón y El Franco. En este día, la caza y la pesca se nos muestran como parte de nuestro paisaje a través de una programación que une el valor deportivo y turístico de estas dos aficiones, siendo los escenarios de estos deportes nuestros bosques y nuestras aguas dulces. En esta celebración queremos dar protagonismo a sus seguidores, manifestando y agradeciéndoles el compromiso que tenéis con el medio que nos rodea y respeto más absoluto a nuestros recursos. En el Coto de Caza Coañés hemos encontrado un banco de ideas, de ilusiones, de apoyo y confianza a la hora de diseñar esta actividad, siendo estos la entidad que mejor conoce las principales problemáticas vinculadas a las cadenas tróficas. Nuestra comarca nos obsequia con multitud de elementos que favorecen las actividades que hoy protagonizan este evento. Bosques autóctonos, cuidados senderos, ríos y riachuelos que discurren llenando de vida parajes de postal. Nuestra riqueza natural no encierra secretos para nuestros cazadores y pescadores. La vivís con intensidad en cada una de vuestras jornadas de ocio, llegando a admirarla y a respetarla a través del conocimiento exhaustivo delgador que tiene la fauna, la flora y las aguas. Dos pasatiempos ligados a la naturaleza sirven hoy para congregar a más de un centenar de personas bajo un clima de cordialidad absoluta, donde se da protagonismo a la experiencia y a la veteranía, premiando la deportividad y el compromiso desde hace varias décadas con estos dos deportes, la caza y la pesca. La caza es una actividad que por sí misma es imprescindible para el equilibrio biológico, pero es cierto que tiene que luchar con una realidad bastante adversa y que a través de esta intervención me gustaría que los poderes públicos con competencia, como es la comunidad autónoma, estudiasen con detenimiento esta situación. Puedo mencionar algunos de los problemas con que se encuentran los cotos de caza, como son el hacerse cargo de los accidentes de tráfico ocasionados en su territorio por especies cinegéticas, o la inquietud que ganaderos y cazadores manifestáis ante el problema del lobo, o la posibilidad de cazar el jabalí en diferentes épocas del año, cuando suponga una amenaza. Ante esto y otros desvelos, queremos que encontréis en la administración local la escucha, la mediación burocrática, con el fin de lograr la seguridad, el equilibrio y el mantenimiento de una cadena alimentaria donde ninguno de los eslabones se ha amenazado. Todos estos puntos son una serie de contratiempos con los que hoy en día se encuentra el deporte de la caza y que en mi pretensión sería que fueran resolviendo a lo largo del tiempo. La pesca tampoco pasa por sus mejores momentos, somos conocedores del que el río Navia sigue vedado en la actualidad, siendo una noticia desfavorable para los vecinos y pescadores de la zona, teniendo en cuenta el potencial que hace décadas tenía nuestro río. Esta decisión quizás no fuera necesaria si hubieran hecho inversiones con antelación, por ejemplo, con la suelta de alivines o con la construcción de escalas. También considero, en relación a la pesca del salmón, que el hecho de que al principio de temporada se permita la pesca sin muerte hace que se pierda interés por parte de los pescadores. En definitiva, se ha pasado de una normativa muy laza y permisiva a una normativa muy restrictiva para...